Ollo 13, par 4 de 309 metros. Tiene agua a la derecha de calle y un bánker que la protege por la izquierda. La mejor opción es dejar la bola antes del obstáculo de arena. De ahí tendremos un segundo golpe a un green bastante movido, con mucha pendiente y defendido por dos bánkers. El audio 14, un par 4 de 398 metros. Este audio se juega casi siempre con el viento cruzado de un lado al otro. Entonces el mejor tiro será una bola abriendo o cerrando en contra del viento para intentar encontrar esta calle que está bastante estrecha. En el tiro hacia el green hay una ilusión óptica en lo que tienes que dar en cuenta. Parece que hay bastante espacio hacia el lado derecha, pero realmente no lo hay. El agua está esperándote bastante cerca a la bandera. Ollo 15, par 4 de 296 metros. Es un hoyo muy corto donde es fácil hacer verde. Debemos apoyarnos a la izquierda ya que un gran bánker invade la calle por la derecha. El segundo es un golpe muy corto a un green con tres plataformas protegido por un obstáculo de arena. La principal dificultad que tiene este campo de Costa del Suri es la longitud, aunque habitualmente también es bastante habitual encontrarte con ese obstáculo que no se ve, con el viento. Y los días que sopla viento, pues es bastante complicado el poder mover la bola y llevarla hacia el sitio que quieres porque va hacia donde el viento te la lleva. El hoyo 16 es un par 3 largo de 195 metros. Para los amateurs es complicado llegar de un golpe, por lo que se recomienda una bola baja que llegue rodando a bandera. El green está protegido por un bánker a la izquierda y agua por detrás. El hoyo 17, un par 5 de 440 metros. Es un hoyo emblemático en Costa del Suri. El hoyo tiene doble dobleg hacia la derecha y si estás dispuesto a arriesgar puedes conseguir aquí un gran premio. Desde la salida el mejor tiro será una bola abriendo para evitar el fuera de límites al mano izquierda de la calle y cuando tiras hacia el green lo mejor es coger suficiente palo para pasar por encima del agua. Si vas a fallar el mejor será hacia el bánker que está a la mano izquierda del green, donde se puede todavía conseguir el verde. Es un hoyo donde se puede hacer un eagle. El mantenimiento del campo, intentamos tener el campo en las mejores condiciones posibles durante todo el año. Es un campo donde las calles son bermuda, que en verano tenemos unas calles maravillosas y los greens pues están bien durante todo el año. Dentro del mantenimiento del campo intentamos respetar siempre las marismas que bordean el campo de golf y todas las aves naturales y naves de paso que están por la zona. Hoyo 18, par 4 de 357 metros. La calle está protegida por agua, una colina a la derecha y tres bánkers a la izquierda. Es aconsejable utilizar uno o dos palos de más para llegar a un green cuesta arriba con tres plataformas y defendido por dos bánkers traseros.